Prácticamente estamos muy, muy avanzados en todo el desarrollo del trabajo. Ha estado muy atento el equipo, la presidenta misma de la comisión y el equipo técnico de asesoría. En ese momento se han hecho llegar las convocatorias a cada uno de los estados, a los distritos electorales federales y están ya llegando a las escuelas de tal manera que se estén cumpliendo con las diferentes etapas que comprenden la participación y la elección de cada uno de los 300 delegados o congresistas infantiles que participarán en el Parlamento. Entonces, informarles que a la fecha, a partir obviamente del último informe que presentamos aquí, se han llevado las seis reuniones de trabajo, con la participación de todas las dependencias, haciendo un total de 16 reuniones. Se llevó a cabo durante la primera semana de agosto la logística del envío, ya les informaba, de los 100 mil cuadernillos impresos en los talleres gráficos de esta Cámara. A las 31 juntas distritales ejecutivas se trabajó en coordinación con la Dirección General de Apoyo Parlamentario y con el Museo Legislativo para diseñar el reglamento interno, cuyo objeto es organizar la forma en que habrán de desarrollarse las actividades y los trabajos del Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se encuentra en revisión la agenda legislativa que forma parte del material que se entregará a los niños para su trabajo en comisiones. Se concluyó con la revisión del presupuesto final del Parlamento, mismo que fue remitido por la Dirección General de Servicios a Diputados al Comité de Administración para su análisis y aprobación. El mismo que suma un total de 4 millones 929 mil 922 pesos, los cuales cubren los gastos relativos a hospedaje, alimentación, medicamentos, transporte, materiales de trabajo, adecuación de espacios y actividades lúdicas que llevarán a cabo los 300 legisladores infantiles durante su estancia en la Ciudad de México. Fueron girados por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables los oficios para solicitar al titular del Poder Ejecutivo un espacio en su agenda para la recepción de los 300 legisladores infantiles en la Residencia Oficial de Los Pinos y para llevar a cabo una visita al Museo del Palacio Nacional conforme al programa de actividades previsto. Se realizaron actividades de acercamiento con las áreas de comunicación social y canal del Congreso a efecto de solicitar el apoyo en la creación y producción de spots para radio y televisión encaminadas a la difusión del Parlamento Infantil. Finalmente fueron llevadas a cabo actividades preparatorias con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para la organización de la rueda de prensa mediante la cual se presentará de manera oficial la realización de este noveno Parlamento de las Niñas y Niños de México 2003, misma que se está previendo darle el espacio suficiente, tentativamente es mañana, habrá que a las 10.30, nos informa la Presidenta, ya está acordado 10.30, mañana 19 de septiembre en el lobby, el salón de protocolo C. Bueno, pues de tal manera que se ha avanzado afortunadamente con la participación de todos, lo cual agradecemos las opiniones, los puntos de vista que se han vertido y recuperando lo que decía la Presidenta, finalmente lo que importa aquí es escuchar a nuestros niños de todo el país, de los 300 distritos que estarán aquí con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios y desde luego en la interpretación adecuada que nosotros les demos, de tal manera que esto se traduzca finalmente en leyes que beneficien a los niños. Es cuanto para todos.